muy buenas chavales bienvenidos un día más a nuestro canal en esta ocasión vamos a hablar de coins y coins lo vuelto a hacer vuelve a traer un torneo con 500 dólares en premios esta vez se trata del boulevard boat grand prix y vamos a contaros todos los detalles también que sepáis que vamos a sortear un montón de becas en este vídeo así que chavales estar atentos y no te pierdas detalle bueno como os decía chavales coins lo ha vuelto a hacer está volviendo a repartir dinero con sus torneos y es tan fácil como bueno ya sabéis en la descripción del vídeo siempre vais a tener todos los enlaces al proyecto entréis en su página web lo veáis en tornamens elegís el torneo que está activo y le dais a load coin directamente inscribirse a nuestro coin pagando el gas de polígono que es muy poquito y ya las 50 carreras que juez os van a contar para correr en este torneo eso sí tiene que ser el mapa bullet vale como veis la primera posición se lleva 10 puntos la segunda 6 y así vale tercer a 4 cuarta 2 y quinta uno los primeros son los que se llevan esta vez la torta y aparte de eso el primero se va a llevar 125 dólares chavales el segundo 60 45 del cuarto al 10 20 del 11 del onceavo al 20 10 y del 21 al 30 estamos hablando de tres dolaritos como veis hay bastante bastante dinero en juego y tenemos siete días para jugar vale vamos a tardar dos vale en hacer este sorteo así que habrán cinco días me parece que son bastantes en cinco días debería dar tiempo más que de sobra y es tan simple pues como siempre no vais a raise veis una carrera la que os guste vale según los metros que vosotros consideréis que nuestro país es mejor o peor y os inscribí totalmente gratuito le dais aquí le dais a enter y seleccionáis por ejemplo piti y lo dejamos inscrito vale vamos a hablar de los sorteos que tenemos para hacer vale actualmente como ya sabéis tengo 15 becas vale tengo 15 coins que vamos a poder sortear entre todos vosotros haremos en este vídeo como siempre por twitter los 15 primeros seleccionados serán los ganadores de estas becas vale y lo único la única acepción que va a ver es que los chats vale que son potentes vale son coins potentes que van a dar dinero seguramente si se corren con un poco de cabeza y tal van a dar dinero van a ser lógicamente para suscriptores de tweets vale los dos primeros suscriptores de tweets que aparezcan en la lista serán los que se lleven estos dos coins para correr el tornado y el resto ya será para todo el mundo así que nada chavales se hará en orden descendente vale totalmente aleatorio no sé quién se lleve cada coche y tampoco me he puesto a mirar las estadísticas así que mucha suerte o lo que os toca un abrazo enorme y nos vemos